Tip número uno y es solo amor, es el nuevo CD de Carla Natasha que se presentará el 2 de diciembre. Un show acompañado no solamente de música y baile, sino de todo el temperamento latino. Para más información consulte la página que le mostramos a continuación. Tip número dos. Del 2 al 10 de diciembre se presenta el festival This Human World. Latino TV entrevistó a Zora Pachman, una de las coordinadoras del festival, y además estaremos regalando cuatro entradas para dos películas latinoamericanas. Una rifa que usted no se puede perder y que tiene que tener en cuenta en nuestra página de Facebook. This Human World, das Filmfestival der Menschenrechte, gibt es dieses Jahr schon zum dritten Mal. Es findet vom 2. bis 10. Dezember in fünf verschiedenen Wiener Kinos statt. Unsere Eröffnung ist am 2. Dezember im Gartenbau. Und dann werden wir im Top-Kino und im Schick-Neder, aber auch im Burkino und im Cinemagic einige Vorstellungen haben. Auch dieses Jahr haben wir wieder sehr viele lateinamerikanische Produktionen im Programm. Unter anderem würde ich empfehlen, die chilenische Produktion Nostalgia de la Luz, ein wunderschöner Film von Patricio Guzman. Oder auch den Dokumentarfilm Die Fünf Himmelsrichtungen, der mexikanische Arbeiterinnen und Arbeiter in den USA begleitet. Also, es wird ein gutes Programm sein. Ihr werdet viel Spaß haben. Deswegen solltet ihr alle ins Kino kommen. Tipp Nummer 3. La fiesta de las fiestas. El 20 de noviembre, nuestro canal Octo celebra cinco años de existencia. Y Latino TV estará ya celebrando. Contamos con su presencia. Toda esta información la puede tener en nuestra página de internet www.latinotv.at y por supuesto en nuestra plataforma de Facebook. Nos vemos en la fiesta.